Una nueva víctima fatal dejó un tramo de una vía en la vereda Campo 23, luego de que un joven de este sector rural de la ciudad chocara violentamente contra un vehículo tipo furgón durante la madrugada de este domingo. El joven fue identificado como José Sepúlveda Sandoval, quien falleció en el lugar de los hechos. Murió en el mismo sitio donde hemos venido colocando las quejas permanentemente, pero no hay poder humano quien nos escuche y ya esa curva en lo que va corrido de este año, empezando diciembre del año pasado, ya lleva como cinco muertos. El pasado, el último, fue un niñito, un niño de añitos y ahora muere. Tengo entendido que ese accidente ocurrió como a las cuatro de la mañana o dos de la mañana y que hubo trancón hasta las ocho de la mañana que vinieron a hacer el levantamiento. Varios han sido los accidentes en este sector del corregimiento del centro que ha dejado víctimas fatales. Sus pobladores desde hace tiempo atrás han pedido a las autoridades presencia en el sitio para que señalicen esta vía que representa un riesgo para los conductores. Al lugar de este accidente llegaron las autoridades pertinentes para hacer el respectivo levantamiento del cadáver.